This meeting is being recorded. ¿Cómo mejorar la experiencia del usuario en sus distintos roles? Así que, bueno, sin más preámbulo, comentarles que hoy va a estar con nosotros. Primero recordarles que la ONG tiene más de 10 años promoviendo y difundiendo el potencial de las tecnologías descentralizadas, entre ellas Bitcoin, que tiene cuatro ejes fundamentales. Lo que es la educación, lo que es la incidencia pública, la elaboración de eventos. Y la generación de actividad de formación. Dentro de ellas, hoy tenemos un webinar gratuito que es en ese sentido. También recordarles que vamos a estar dando un beneficio exclusivo para aquellas personas que están participando y que se anotaron en el Eventbrite. Tenemos un curso que justamente está Lore y Luis, que lo van a estar dando a partir de la semana que viene. Aquellos interesados en que quieran anotarse en el curso de Aprender UX en Cripto, se pueden anotar. Envían un correo a educación arroba bitcoin argentina punto RG diciendo la palabra webinar, es decir que participan y van a obtener un 10% de descuento adicional en todos los otros descuentos que tenemos. Ahora sí, siguiente por favor. Como decíamos ahí, la ONG ofrece charlas introductorias, gratuitas, cursos de formación, como decíamos recientemente, el de Aprender UX en Cripto. Charlas y programas ejecutivos con universidades. Prontamente tenemos una nueva edición del programa de Venture Capital e Innovación Organizacional. Tenemos premio Bearte, una diplomatura en criptoeconomía. Tenemos proyectos en escuelas y bitcoin. También el proyecto bitcoin en las universidades. Bueno, un montón de proyectos para contarles. Hoy no es el caso. Solamente comentarle este nomás. Siguiente por favor. Y ya que estamos, vamos a presentar tanto a Lore como Luis, que va a estar presentando hoy esta actividad. Lamentablemente, Betina no pudo sumarse por una cuestión personal. Pero bueno, les comentamos que Lorena Paz es socióloga en la UBA, es máster en cooperación internacional, diplomada en educación y nuevas tecnologías. Ha creado las primeras especializaciones universitarias en Argentina de usabilidad y accesibilidad. Co-creó y coordina la formación UXTI. UXTI.org podrán encontrar más información. Trabaja como consultora. Elaboró distintas actividades como Cartoon Network, Natura Cosméticos y demás. Por su lado, también tiene ahí en la página del Vembrae, podrán ver las publicaciones y ponencias de Lore. También trabajó y creó desde cero el laboratorio viviente edad para la co-creación y testeo de productos y servicios para personas mayores. Y por su lado, Luis Farfallini. Es psicólogo en la UBA, postdoctoral con INSET. Doctor en sociología y magíster por la Universidad Jaume de España. Es fundador de la comunidad UX-RES y líder de investigación en UX de Alegramed. También ha sido docente en la UBA. Se ha desempeñado como líder de investigación en la empresa Fintech. Y también ha recibido algunas becas en laboratorios de sociología y tecnología en el exterior. Y bueno, también como decíamos antes, recibió una beca postdoctoral. Por lo tanto, ya está de vuelta en el país. Trabajó como consultor en Punto Lab, en Despegar, Uiño, Wenbit, Geopagos y mucho más. Es autor de artículos científicos, capítulos de libros y ha sido expositor en eventos nacionales e internacionales. Un placer tener dos grandes referentes sobre la temática. Así que bueno, desde ya agradecerles el nombre del ONG. No me presenté, Federico Camargo. Estoy en la coordinación de formación. Así que cualquier cosa, siempre que tengan alguna consulta, pueden enviar un correo a educación.arroba.vitcoin.argentina.rg Lore, Luis, muchas gracias por estar hoy acá. Todo suyo, adelante. Gracias, Federico. Bueno, antes que nada, contarles que estoy muy entusiasmada, tan entusiasmada estoy. Escribí tanto sobre el tema que no me dio tiempo de hacer una PPT y pasar la información a PPT. Y tengo la información en un GDOC que espero que en el curso se la podamos brindar. Pero el objetivo mío justamente fue tratarlos a ustedes como clientes. Ponerme en el rol de consultora UX. Porque para brindar conocimiento sobre las consideraciones de UX en el mundo cripto, cualquier persona, investigadora UX, lo que tiene que hacer es adentrarse en el tema. Y volverse experto en el tema, en cualquier tema, para poder brindar al cliente o a un nuevo modelo de negocio esto mismo. Entonces, voy a empezar hablando de un abordaje del tema de manera integral. Analizando las partes, el todo, y las interacciones entre las partes. Porque de ese modo es como trabajamos generando el mapa de actores relevantes de cualquier tema. Puede ser el mundo ganadero, en este caso es el mundo cripto, pero puede ser la educación en línea, cualquier tema tiene que ser abordado desde el punto de vista de UX de esa manera, de manera holística y sistémica. Entonces, yo consideré esta oportunidad de brindarles conocimiento UX de esa manera, como una consultoría. Y de esa manera, lo que les dije, me pasé de pasión, y me quedé sin tiempo de hacerles un PPT, pero tengo la información aquí y las voy a compartir de a poquito. Son temas que a veces son muy grandes para darlos en un tiempo de un webinar, porque la experiencia de usuario es una sigla que ya de por sí es corta, que significa experiencia de usuario, pero ya hay que pensar que la persona es considerada como usuaria, y en verdad, de punto de vista holístico, yo tengo que pensar a la persona como persona. Y la tengo quizás que compartir en usuaria de un algo, que es el caso del mundo cripto, que necesitamos atraer gente que se introduzca en este mundo, y la tengo que compartir luego de usuaria, quizás, si le convence, en cliente. Entonces, la UX es una disciplina que incluye a otras disciplinas, es un paraguas, es un abordaje amplio, multidisciplinario e integrador, que va a aportar muchos conocimientos que tienen que ver con la ergonomía, que, bueno, que viene del griego, del ergom, que es la fuerza que tiene que hacer una persona para entender un algo, la ergonomía puede ser cognitiva desde el punto de vista de las interfaces, o del hardware, el esfuerzo. También viene a traernos la UX, parte del campo de conocimiento de las ciencias de la computación, de los factores humanos, de la human-computer interaction, del diseño de interacción, que son patrones, que son muchas veces patrones de gesta, que los tenemos nosotros propios en el ojo, que es parte del cerebro. Entonces, también tiene mucho que ver la cognición, las ciencias cognitivas, la arquitectura de la información también, en tanto se definen, se clasifican, se priorizan, lo que se llama la taxonomía, cuando tiene un buscador, atrás de un buscador hay una taxonomía, y claramente de mi campo, de la antropología, de la sociología, de donde toman los métodos cualitativos, cuantitativos, el abordaje de campo. Y claramente la comunicación, donde cada vez más están más fuertes las interfaces conversacionales, y el contenido muchas veces también lo abarca. Entonces, la UX, lo que puede aportar al mundo cripto, es entender el todo y la parte. Por eso, me parece súper importante que vayamos a entender que las emociones también incluyen este cuerpo de conocimiento, las necesidades reales de la persona, y las que son creadas por departamentos, que puede ser de marketing y de publicidad, para que se aborden. Entonces, como vieron ustedes, la UX es un campo interdisciplinario, y exige que se trabaje en el diseño de sistemas, abordando todo eso. Bueno, a su vez, la UX es un proceso dinámico, es un proceso iterativo. Iterativo no es lo mismo que interactivo. Iterativo es como un rulo, un bucle, que va para la mejora continua. Porque nosotros investigamos para accionar. Hacemos investigación y desarrollo para ser producto. Entonces, este cuerpo de conocimiento tiene a su vez una metodología que itera sobre sí misma, y va atravesando los diferentes campos de conocimiento. Bueno, hay algo que es importante que ustedes sepan. Nosotros tenemos como una Biblia, los UX, que son los principios heurísticos. ¿Qué son los principios heurísticos? La palabra lo porta. El heurístico quiere decir el todo. Son las pautas, las buenas prácticas. Esas buenas prácticas, que nosotros vamos a inyectarle al mundo cripto para mejorarlo, están basadas en muchísimos años de estudio, y sobre todo en cómo trabaja el ojo humano, cómo son las leyes de la percepción humana. Entonces, en verdad, muchas cosas que nosotros corregimos son de sentido común. Entonces, no me nos da el tiempo, porque miren que ya pasaron cinco minutos y ya no puedo extenderme, como son los principios heurísticos, pero sí muchas cosas que les puedo mencionar que tienen que ver con, por ejemplo, la visibilidad del sistema. Un sistema sea usable, que le dé al usuario la posibilidad inmediata que entienda dónde está, qué está pasando. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos en el ícono de este webinar, nos está avisando que está grabando. La visibilidad del estado del sistema también me está avisando como usuario que estoy siendo grabada. Y, de hecho, también me lo dijo por un mensaje de voz. Me avisa la visibilidad del estado del sistema. Como ven, son cosas de sentido común, pero cosas muy importantes al momento de interacción, porque el usuario tiene que tener certezas, no, de conducir al usuario. Otro principio heurístico que me parece súper importante que lo aprendamos, es la correspondencia entre el sistema y el mundo real. Vieron que en el mundo de la informática hay muchas metáforas. Entonces, por ejemplo, si yo antiguamente usaba una brújula, por ejemplo, cuando uso una brújula digital en el celular para orientarme con el GPS, emulo la brújula física. Si uso una billetera, por ejemplo, en el mundo cripto, son similares también a las billeteras que yo conocía en las viejas bancas, digamos. Entonces, como se aprende sobre lo aprendido, a veces, los principios heurísticos por innovar o por no respetarlos, caen en errores básicos de diseño y desarrollo. Y muchas de las cosas que también ocurren a veces es que los modelos mentales del mundo del software son muy diversos. Yo trabajo con un investigador, puede ser antropólogo, sociólogo, y de golpe tengo que trabajar con un modelo mental de un desarrollador. El mundo cripto, claramente, es un mundo que viene más del mundo del desarrollo, por lo cual el diseño viene a abordar un mundo que ya de por sí está bastante encriptado en el sentido del modelo mental. Bueno, entonces, ¿qué hago yo como consultora? Voy viendo los principios heurísticos, los inspecciono. Yo hago cualquier pieza, un wallet, lo que sea, un exchange, cualquier producto cripto, y lo que empiezo a hacer es a inspeccionar. ¿Hay control y libertad del usuario? Y lo pruebo, hago el recorrido cognitivo y lo pruebo yo como especialista. Y después voy pasando. El criterio este de control y libertad del usuario en el mundo cripto, por ejemplo, tiene un gran desafío. Porque el usuario muchas veces no tiene el control y la libertad para moverse, y de hecho puede caer en errores fatales. Luego, los principios heurísticos hablan de la consistencia y los estándares. Y yo pongo, por ejemplo, eso me pasa mucho en el equipo de investigación nuestro con los adultos mayores. Los adultos mayores caen en un horror básico. Vieron que el ícono del WhatsApp es verde con un teléfono, y el ícono de llamar es también un teléfono verde. Bueno, ellos confunden y a veces llaman por teléfono, llaman por WhatsApp, y lo que descubren es que si no tienen paquete de datos no se pueden conectar, muchas veces deslizan para arriba y deslizan para abajo. ¿Eso es por qué? Es porque la persona no entendió y porque no se respetó una consistencia y un estándar. Entonces, lo que queremos llegar con Luis es que nosotros tenemos métodos para crear nuevos modelos de negocio, métodos para testear, y sobre todo tenemos un método para inspeccionar previo. Entonces, bueno, son varios los principios heurísticos, obviamente, la prevención de errores. En el mundo cripto la prevención de errores es un gran desafío porque el error puede ser fatal, como lo dije antes, porque no hay en las tecnologías descentralizadas, no hay un back administrador. Entonces, ahí tengo que trabajar bien y acompañar a su usuario para que no caiga en ese error. Bueno, vamos a ver si después de las preguntas puede lanzar un debate y me interesaría saber, he visto mucha gente experta en cripto, que me cuente si ha tenido un error fatal y qué pasó porque sería buenísimo para tenerlo como casuística. Bueno, por ejemplo, también minimizar la carga, la memoria de los usuarios, darle soluciones prontas para que no pierda la interacción, para que no se vaya, y otros principios heurísticos y uno fundamental que es, rige la ley de menos es más. Menos información es más. A veces hay muchas interfaces de usuarios que caen en el error de tener más de siete elementos y sabemos que el cerebro humano se confunde, genera mucha carga cognitiva y abandona. Y hay mucha tasa de rebote y abandono por eso mismo. Bueno, ya han pasado veinte minutos, no me deja mucho tiempo para explicar las heurísticas, pero quiero que quede como cuerpo de conocimiento. Si yo soy una consultora, vengo al mundo cripto, lo primero que voy a hacer es las heurísticas. Le agarra mi biblia y voy a empezar a chequear y a inspeccionar. Luego, claramente, tengo que ir a los usuarios. Esos fueron los principios. Yo ahora me tengo que ocupar de la usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? Es algo que se mide. La usabilidad es una medida. Por lo tanto, no es ni buena ni mala. Es aquello que ocurre y que tiene una métrica. Deficiencia, eficacia y satisfacción. Eso quiere decir ¿pudo o no pudo el usuario? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Qué problemas emergieron para que no pueda? ¿O qué pasó en ese lapso de tiempo? Eso es cuantitativo. Luego tenemos una medida que es cualitativa que es la satisfacción. Se quedó conforme, se quedó feliz, se quedó satisfecho y muchas veces nuestro análisis es de un cruce entre las variables cual y quanti. Porque muchas veces ocurre que la persona tiene tanta necesidad de usar algo y la interfaz es mala, no es usable, pero queda satisfecha porque lo logró por más que le tardó un montón. O al revés. Al revés. Por ejemplo, yo tengo que hacer una cosa en AFIP. Yo ya voy a ir mal predispuesta porque no quiero pagar ese impuesto porque es horrorosa la web de AFIP porque ya estoy como en verdad. Ya voy a ir con una emoción y ese usuario yo le tengo que predisponer para que haga una transición amigable pero sin embargo el usuario por más que pudo hacerlo no va a quedar satisfecho. Entonces, esa variable emocional también yo la tengo que tener en cuenta. En el mundo cripto como estamos viendo últimamente en todos los casos que estuve viendo en este tiempo que estuve preparando el taller para ustedes he visto grandes avances en contenido y muchos buenos onboarding. ¿A qué llamamos onboarding? Lo onboarding es el aterrizaje que hace una persona. Yo tengo que preparar a una persona que llegue al mundo cripto a lo que sea de cualquier desarrollo y le tengo que preparar y estamos viendo muchas mejoras en los contenidos porque ya de por sí hay un concepto de encriptamiento y lo que tengo que hacer es buscarle la luz desaznar esa caja iluminar esa caja negra. Bueno, como dije antes la usabilidad ¿cómo se mide? Probando usuarios. No se mide comentando probando entre amigos se mide con usuarios y lo más posible usuarios reales. Y en el proceso de diseño yo tengo varias cosas para medir. Yo puedo medir en alta en media y en baja. Cuando estoy creando un modelo de negocio nuevo obviamente voy a prototipar y voy a testear primero el primer criterio de la usabilidad que es la identidad del modelo de negocio. Y la usabilidad cuando se traduce en castellano queda mal traducida porque la usabilidad incluye useableness que es como algo que no queda bien en castellano que es la utilidad y es súper importante es útil le será útil al usuario esto y ahí es cuando yo tengo que empezar a develar mucho antes de testear si estoy testeando algo que realmente hay una demanda hay claramente hay en nuestro mundo el mundo que nos compromete hoy por hoy en el análisis que estoy haciendo hay en la Argentina en cualquier país que tenga procesos y preteneos tan grandes hay necesidad real de ahorrar e invertir entonces es genuina que mucha gente se quiere acercar porque es útil porque permite que no se desprece tanto la moneda y esa utilidad ya de por sí va a generar esperemos nuevos emprendimientos basados en tecnologías descentralizadas y sobre todo en blockchain que es algo apasionante que no nos va a dar el tiempo para hablar y es algo mucho más grande que el bitcoin pero realmente el foco nuestro ahora va a ser en bitcoin bueno rápidamente perdón que vamos así a las chapas porque es un webinar porque tenemos poco tiempo nuestros fundadores están vivos nuestra disciplina nos han muerto nuestros próceres uno es Don Norman que es un cognitivista ingeniero búsquenlo wikipedia Don Norman y otro es alguien que escribió el libro más importante que es la biblia que es no me hagas pensar que es Stevie Krupp que también vive es una disciplina emergente que nace en los 90 nace con la invasión que era en los 90 cuando se volvió horrible la web tenés que pedir cosas que daban vueltas en flash con cabezal y apoyar brazos regulables dos veces bueno alguien tiene el micrófono abierto no pasa nada entonces ¿qué dijo Norman? vino a establecer el diseño centrado en el usuario y había una parte mucho más metodológica que es así como tenemos las heurísticas tenemos las inspecciones que son normas de calidad de software que son reglamentaciones que están basadas en estudios del cerebro y estudios empíricos y casuísticos sobre el modo de interaccionar también tenemos el diseño centrado en la persona que tiene una forma de hacerse que Luigi en la segunda parte les va a explicar bien cómo se procede rápidamente quiero darles un análisis de consultora después lo vamos a ver bien mejor en el en el webinar pero nosotros hicimos un análisis jurístico en cripto y haciendo recorridos cognitivos e inspecciones pudimos develar varias complicaciones yo se los quiero pegar porque como no me dio realmente para hacerles el PPT quiero que lo tengan que se lo lleven quiero que se lleven esto entonces los voy a dejar por aquí porque yo me tomé este trabajo que los quiero brindar para que lo analicemos juntos y de hecho habiendo tantos expertos acá en la sala me encantaría que me digan si ustedes han encontrado esto que yo vi en casos y me muestren capturas de pantalla de esto que yo estuve analizando un segundo ya se los pego porque son sobre existentes proyectos lo que vimos que son cosas muchas se van a dar cuenta que son hasta desafíos medio de sentido común pero el sentido común muchas veces es lo más complejo de hacer ¿me están escuchando? sí no puedo pegar en el chat ¿qué querés pegar por ejemplo? quiero pegar esto mirá pegámelo vos porfa mirá acá seguime Fede quiero pegarles resultados de análisis jurístico en cripto lo que estoy acá seleccionando pero me dice que como invitada no puedo pegar hasta acá hasta que dice cumplimiento ¿me viste? si no te lo pego en el chat nuestro de de whatsapp de nuestro acá está ahí te lo pegué ahí está bárbaro bueno sigo les quiero brindar ese conocimiento porque me parece súper interesante que ustedes vayan viendo que uno por uno cuando estoy mencionando esto que hemos visto estoy segura que en esta reunión vamos a poder dejando un espacio para preguntas algunos de los problemas que hemos identificado claramente los van a ver bueno ¿lo pegaste Fede? ahí va bárbaro fantástico bueno ¿qué más comentarles? llévenselo eso llévenselo porque me encantaría que empezamos juntos a construir soluciones lo que dice claramente es hacer una inspección jurística y empezar a probar algunos desarrollos y mi conclusión fue esa claramente los expertos que están acá saben mucho más de cripto que nosotros el abordaje nuestro es como expertos en UX pero la idea es generar un puente para mejorar el ecosistema cripto bueno simplemente ahora quiero cerrar esta primera parte diciéndoles ¿para qué sirve también la UX? la UX sirve para develar por eso incomoda porque es estratégica la UX al analizar el todo las partes las interacciones generar un mapa de stakeholders que ahora se los voy a rapear porque es un diseño que hay que hacer pero yo lo estuve haciendo ahora también se los paso también ustedes me agregan si hay algunos que yo no vi que yo no pude identificar nosotros hacemos piezas UX visuales hacemos insumos científicos y como la UX devela el sistema un algo que es súper interesante de ver es que es estratégico entender todos los actores relevantes que van a estar en el sistema cripto entonces para entender el sistema cripto yo tengo que entender el universo las unidades de análisis las variables y los indicadores y esa me va a desprender el mapa de stakeholders ahora voy a hacer lo mismo Fede voy a copiar porque se los dejo también y quiero que ustedes como expertos criptos que son me digan si hay algún si hay algún stakeholder que me olvidé de poner porque yo le hago preguntas al sistema y le pregunto ¿quiénes son los usuarios criptos? ¿cuántos tipos de usuarios hay? ¿qué requisitos? ¿cómo afectan al sistema? ¿qué nivel de injerencia tiene? ¿qué impactos tiene? ¿cuáles son los desafíos amenazas las oportunidades? entonces yo detecté acá un mapa de stakeholders que ustedes me dirán si yo me olvidé de alguno ahí Fede va por nuestro chat privado porque ahí no puedo pegar y se las dejo picando y si le doy la mano a Luis para que se explique cómo trabajar en investigación metodológicamente porque yo ya les dejé lo más importante de la primera parte de un consultor UX que es aclaraciones aclaraciones conceptuales y definir el mapa de actores relevantes porque yo con el mapa de actores relevantes con esa pieza gráfica que hago después de brindar este insumo científico en lo que los voy develando hago esta pieza gráfica y le muestro al cliente y el cliente y los usuarios van a tener que decirme si realmente se sienten en ese ecosistema y de qué manera hacen injerencia y quiero aclarar algo muy importante desde el punto de vista holístico y desde el punto de vista sistémico que es la verdad que nosotros hacemos los actores son humanos y no humanos entonces yo las máquinas van a ser injerencia la energía que utilizan van a ser injerencia las leyes que están habiendo intentando por ejemplo dinamitar a Bitcoin acusando que genera impacto medioambiental también van a ser injerencia todo va a ser injerencia en el mundo aquellos refrigerantes también entonces lo que quiero que entendamos es que los actores son humanos y no humanos y artefactos y también las leyes y los impuestos una guerra puede hacer injerencia el sistema cripto también bueno nada más ahí les dejé dos recetas ¿no? las heurísticas los errores que yo vi de UX para mejorarlos juntos y esto último el mapa de stakeholders para que ustedes lo enriquezcan y le paso la mano sí definitivamente a Luigi gracias perdón perdón Luigi perdón dame un segundito Lore ¿te animas a darle por ejemplo a las personas que nos están escuchando un caso de que vos hayas visto puntual en algún proyecto que hayas participado de cómo mejoró el antes y el después con con la experiencia de UX teniendo el foco de la experiencia de UX uno sencillo cortito bueno tengo millones 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 por ejemplo tengo uno que así lo pueden ver en un paper que fue un trabajo que nos pidió la fundación Sadowski que teníamos que diseñar un mapa para que se genere innovación en Argentina y nos encargan tenía un algoritmo de visualización y teníamos que generar un encuentro entre empresarios que querían invertir en desarrollos tecnológicos y teníamos los investigadores de carrera de CONICE teníamos esos actores relevantes nos encarga Sadowski nos dice bueno empiecen a diseñar a mejorar la usabilidad de un proyecto que tenían ellos muy encierro mínimo producto viable hecho por un ingeniero de software vale mencionarlo sin despreciarlo pero que de hecho los adoro sepanlo pero bueno tienen un modelo mental que tenía muy poco de diseño de interacción entonces bueno tenían ciertos errores pero ¿qué descubrimos haciendo ese proceso de investigación? la identidad del modelo de negocio descubrimos algo clave faltaba un actor faltaba el gestor Dimas D fíjense que importante que es inyectar que es estratégico hay un paper mío dando vueltas identidad del modelo de negocio Fundación Sadowski véanlo describimos todo el proceso ¿qué descubrimos en el proceso de idear testear prototipar y mejorar algo clave faltaba un actor relevante de ese mapa de stakeholders que era el gestor Dimas D que es el único que iba a poder generar puentes ¿por qué? porque las entrevistas en profundidad como nosotros hacíamos a los empresarios hablaban hasta diferente los empresarios nos decían queremos optimizar y los ingenieros de software del coliniceto nos decían queremos generar un algoritmo o sea el modelo mental era imposible de cruzar y generar un puente y otra cosa la taxonomía del buscador respetaba las normas ACM a los cuales los empresarios de software no las entendían el único que podía ser de traductor y de embrague del gestor entonces en las entrevistas en profundidad haciendo etnografía y también haciendo test de usuarios probando muchos investigadores me dijeron nosotros no vamos a usar esto ¿cómo que no lo vas a usar? no, no es útil ¿por qué? porque yo tengo que escribir papers a mí me paga en la Argentina la ciencia la tecnología los investigadores tenemos un concepto de ciencia que proviene muy de Rusia muy de los investigadores escriben papers no están obligados como en Estados Unidos a generar patentes entonces los investigadores del coliniceto nos decían nosotros no vamos a preocuparnos si nuestra investigación se aplica porque yo lo único que tengo que hacer a mí lo único que me exige el coliniceto es escribir papers ¿qué querían los otros los empresarios? no les interesaba hacer ciencia ¿qué querían? hechos de negocio ¿dónde invertir? lo único que podía solucionar y generar innovación en Argentina era un actor que ellos no habían pensado miren qué importante estrategia que es la UX les respondo a tu pregunta espectacular Lore muchísimas gracias por esta visibilidad por favor un placer la importancia del Lex gracias a ustedes bueno tomo la palabra gracias Lore por toda toda esa introducción toda esa explicación tan profunda de justificación del modelo UX gracias también a la organización de Bitcoin por esta invitación para mí realmente un placer no me considero para nada un experto en el tema pero la idea es contar un poco la experiencia haciendo investigación justamente en el área de UX haciendo investigación en el área de cripto y cuál es el impacto que tuvo esas investigaciones en el producto en el que estuve trabajando por supuesto no voy a develar ninguna información confidencial pero sí puedo contar la estructura y el impacto que tuvieron las investigaciones y por qué se hace investigación bueno hay muchas maneras de poder encargar esta charla en este momento de la charla tal vez no está llamada siempre traer una referencia bibliográfica donde uno sabe que el cuerpo que puede guiar y que alguien si alguien quiere profundizar a través de esta charla puede hacerlo y es este libro de Erika Hall que tiene bueno es como una biblia muy importante que está bastante actualizada sobre cuáles son los caminos de la investigación o los recorridos que hace la investigación en general y está focalizada en el área de producto en general una de las una de las grandes formas que tiene Erika de explicar el tema de la investigación y un poco justificar cuál es la importancia que tiene es primero entender que hay siempre un abordaje una manera de poder responder una pregunta de investigación que uno tiene siempre tiene distintos puntos que uno tiene que analizar el tema de la organización el tema del producto el tema de los usuarios por supuesto distintas técnicas a medida que se va uno saliendo del eje central que tiene este gráfico lo que va a encontrar uno es las partes más técnicas más aplicadas y después en el centro de escena siempre está la pregunta de investigación y esa pregunta de investigación comúnmente uno la puede también denominar como un problema entonces lo que nosotros siempre decimos en investigación es que lo más importante a la hora de hacer investigación es primero entender cuál es el problema que uno tiene o al menos plantear cuál es el problema que uno tiene delante y a través de ese planteamiento del problema es que uno después puede determinar qué tipo de investigación realizar por supuesto que las investigaciones tienen que ver se pueden realizar en función de recursos que estén disponibles pero no hay investigación que no se pueda realizar lo que existe por supuesto son qué otras variables yo puedo controlar o no controlar cuanto más recursos tengo disponibles más variables de control tengo más fácil puedo controlar ciertas variables y cuanto más variables puedo controlar entonces los resultados que yo voy a obtener se van a acercar un poco más a responder ese problema que yo tengo identificado a veces puede ser interesante que justamente parte del proceso de investigación es determinar ese problema puede haber una empresa o una compañía un equipo de producto un equipo de negocio que tenga la visión de un problema y se trabaja en primera instancia una de las primeras cosas en las que hay que hacer tal vez es en definir ese problema pero bueno siguiendo el hino de lo que estaba contando a la vez de que existen dependiendo de justamente los recursos disponibles y los enfoques que podemos dar un problema se puede encarar de muchas formas y a la vez de que se puede encarar de muchas formas todas esas formas de encarar los problemas tienen ventajas y desventajas y a esto iba con lo que quería decirles de los temas de investigación los problemas de investigación no tienen una sola forma de abordarse y la visión que uno le puede dar en función de los recursos que tenga disponibles o en función de la técnica que va a utilizar para encarar ese problema de investigación todas presentan ventajas y desventajas lo que sí existe es que para poder superar esas limitaciones o esas desventajas que tienen los problemas de investigación lo que sí puede ser interesante es realizar múltiples investigaciones y utilizando distintos métodos de investigación entonces esto es donde se vuelve la riqueza es interesante es preferible hacer investigación o no hacerla bueno es preferible hacer investigación bueno hago investigación con usuarios o sin usuarios bueno si podés si tenés recursos disponibles está bueno hacerlo con usuarios si no tenés tantos recursos disponibles bueno al menos intentás hacer una investigación de tipo más teórica hoy se denomina investigación de escritorio desk research pero lo más rico viene después una vez que uno finalizó con la investigación y empieza con otra en qué medida esos métodos esos resultados de investigación se pueden triangular lo que se conoce la triangulación y la triangulación no sólo puede venir de investigaciones propias que sean dentro de la propia del propio ámbito de trabajo sino que también puede enriquecerse de otras investigaciones que se hayan hecho o en otros lugares por supuesto viendo si esa viabilidad la viabilidad de que los resultados obtenidos se puedan trasladar al entorno en el que uno está trabajando ahí tenemos un gran modelo que es que el conocimiento científico tiene una forma muy interesante de poder dar a conocer los avances de investigación a través de congresos a través de papers publicaciones en conferencias y es si hay pocos recursos la vía más recomendable para empezar a entender el problema que tenemos a través de investigaciones previas realizadas por otros por otros actores entonces la pregunta justamente no debería ser cuánto tiempo le podemos dedicar a una investigación sino más bien cuánto riesgo o sí cuánto riesgo de problemas en fracasos estamos dispuestos a aceptar o sea no hacer una investigación antes de encarar el trabajo de diseñar un producto o un servicio es un riesgo muy alto que probablemente no es recomendable afrontar y ya haciendo investigaciones aunque sea con pocos recursos es la vía más fácil para poder avanzar sobre cosas más seguras esto es parte de lo que este recorrido y conocer cuáles son las distintas maneras en que uno puede abordar distintos problemas con distintos recursos es uno de los ejes fundamentales de los que queremos abordar en el curso justamente y después lo otro más interesante es por ahí muchos conocen lo que es el doble diamante si no es así no se preocupen pero básicamente es una metodología que se utiliza para para pensar lo que puede ser el recorrido natural de la creación de un producto o servicio y lo traigo simplemente para conocer en qué momento la investigación puede aparecer y los momentos de investigación pueden aparecer en el momento donde queremos definir el problema complejo que queremos diseñar y comúnmente también puede aparecer al final donde queremos ya probar ese MVP como decía Lore de esa primera solución o producto o servicio que tenemos pensado lanzar al mercado bueno en una empresa crypto en la que estuve trabajando nosotros una de las cosas que estábamos muy interesados en conocer o en poder investigar tenía que ver con cómo conocer al usuario entonces investigación el área de investigación el área de UX research puede ayudarnos a justamente entender cómo son las personas tener un mejor entendimiento de las personas nos va a permitir tener un termómetro de cómo está siendo usada nuestra plataforma y en ese sentido hacia dónde podemos llegar a ir si entendemos sus necesidades y problemas pero por otro lado nos puede ayudar a definir si hay algún ecosistema algún algún sí algún tipo de población específica que no estamos cubriendo y que nos parecería importante cubrir las dos una técnica muy conocida en investigación es el tema de las user personas el famoso pedido de que podemos hacer una user persona de nuestra plataforma eso quiere decir podemos conocer en detalle cómo son los usuarios que utilizan la plataforma y ahí en la experiencia que yo tuve pudimos hacer distintas cosas por un lado esa investigación de tipo cualitativa que quiere decir conocer las user personas pero después transformar de manera cuantitativa cuáles son esas características que tienen esas user personas y elaborar perfiles de tipo más psicológicos que no tienen nada que ver con el perfil inversor que se conoce en finanzas sino más bien de tipo comportamentales y también haciendo un siguiente paso otra de las cosas que nosotros pudimos hacer es de la mano de un equipo del equipo de ingeniería es hacer una una actividad que se llama featuring engineering o sea la ingeniera de las funcionalidades si quieren una muy mala traducción pero es justamente si nosotros tenemos identificados cuáles son los comportamientos prototípicos que los usuarios informan y que tenemos identificados otra vez la misma persona también podemos traducir esos comportamientos en medidas en mediciones dentro de la plataforma y entonces de esa manera poder contrastar si lo que los usuarios dicen es lo que los usuarios hacen y tener un mejor conocimiento y un mejor entendimiento de cómo vamos a nuestros usuarios bien ¿qué otra cosa nos permite investigación? facilitar la innovación en este caso el proyecto que tengo ahí referenciado que era el de user 2022 era un tipo de investigación o de técnica utilizamos a raíz de detectar que había muchos usuarios que utilizaban la plataforma para poder cobrar en dólares en este momento ya algo está solucionado pero tenían una serie de dificultad para poder después ingresar el dinero en Argentina y lo que buscábamos era crear un recorrido natural que les permitiera no solo tener el dinero disponible para poder usarlo sino que además eso esté totalmente justificado y lo pudieran disponer en lo que quisieran entonces a través de la investigación logramos generar nuevos horizontes y funcionalidades de un usuario que no existía en la plataforma pero que veíamos que en la naturaleza en la muestra general en la población general existía esa necesidad y por último si quieren se parecen más de casualidad me acabo de dar cuenta que los ubiqué casi como en el doble diamante los últimos el último grupo de investigación que quería mencionarles es el tema para mejora de la performance del producto bueno justamente haciendo investigación tanto para analizar lo que es el onboarding la home de la plataforma y cómo estaba informado cómo estaba comunicado el tema de los límites lo que logramos es mejorar las métricas del desempeño de los usuarios en la plataforma de los tiempos que los usuarios realizaban tardaban en realizar sus tareas y a la vez una mejor adopción porque bueno acortar los tiempos que las personas demoran en adoptar y empezar a utilizar la plataforma que uno está desarrollando eventualmente siempre nos permite tener una mejor cantidad de usuarios activos que a la vez eso después se pueden transformar en usuarios que son frecuentes y fieles al producto o servicio bueno estos son nuevamente pinceladas ejemplos concretos de cosas que ocurrieron que pude implementar en mi experiencia dentro del mundo cripto por supuesto cada una de esas investigaciones tiene una técnica específica una justificación de por qué es la elección de esa técnica y bueno quiero dejar un espacio para preguntas y si hay más comentarios también estar atento a eso nada más de mirado gracias Luis gracias por la explicación bueno los invitamos ahí a quienes estén acá escuchando si tienen alguna pregunta alguna consulta algún concepto que quieran que se vuelva a explicar aprovechen tenemos unos minutos ahí para seguir conversando tenemos dos grandes referentes de UX en Argentina y en la región así que y en Europa también así que pueden aprovechar esta oportunidad bueno ¿cómo andan? buenas tardes hola Ignacio le quería preguntar a Luis cuando habló identificó un problema y empezó a desarrollar él habló sobre el problema que era conocer al usuario eso se había planteado en ese proyecto el problema principal era que no se conocía al usuario o o eso es algo que se hace estándar como antes de arrancar no digamos que para ver si entiendo la pregunta vos te estás refiriendo a uno de los proyectos que conté por ejemplo este de las personas o banca users o te estás refiriendo a el gráfico este inicial que en el que había hablado claro porque vos arrancaste hablando de que era fundamental para hacer research que era identificar el problema o tener un problema concreto y después pasaste a hablar sobre conocer al usuario entonces o sea deduje que el problema principal en esa investigación era que no se conocía al usuario o eso es lo que no no perdóname si eso fue lo que se entendió estuvo mal explicado de mi parte lo que yo quise decir al principio con este gráfico es que uno de los primeros pasos que uno debe seguir antes de encargar una investigación es bueno definir qué es lo que queremos investigar básicamente a eso me refiero con bueno cuál es la pregunta que tenemos cuál es el problema que queremos resolver para el caso de la investigación que yo conté que necesitábamos conocer al usuario específicamente claro una necesidad que existía cuando lo que ocurre naturalmente es que uno va teniendo la plataforma un producto puede empezar a usarse puede empezar a masificar masificarse y el problema que uno puede encontrar entonces es bueno si las personas están usándolo perfecto yo entiendo que lo están usando bueno ¿por qué lo están usando? y entonces identificar las características que tiene el usuario me permite entender un poco por qué lo están usando básicamente qué problemas los estoy resolviendo pero eso es una necesidad que ocurre naturalmente cuando comúnmente cuando un producto se está masificando eso se puede hacer antes cuando no son muchos usuarios si también se puede hacer antes pero claro hay que ver si después ese mismo tipo de usuarios se mantienen a lo largo del tiempo porque muchas veces puede ocurrir que una plataforma se empiece a utilizar por una razón pero después se termina usando por otra y eso es bastante común que pueda ocurra tenemos muchos ejemplos en US es que eso ocurre que las personas los diseñadores o los productos los ingenieros piensan un producto de una manera y después se termina usando de otra manera eso es bastante habitual no sé si ahí respondí si gracias hay una pregunta ahí en el chat de Javier de Marco que dice ¿cuánto tiempo lleva una investigación de usuarios? bueno eso si querés también es para vos Lore pero desde mi punto de vista no hay un tiempo o sea uno puede establecer un tiempo en función de cuál es el objetivo que tiene y ahí nuevamente por eso la importancia de definir qué pregunta queremos resolver y evidentemente también de los recursos que existen disponibles entonces el tiempo lo va a determinar esas dos variables prácticamente digamos qué quiero responder y cuántos recursos tengo disponibles para poder responder esa pregunta si coincido con Luis cada proyecto nosotros somos modistas cocineros entonces cada proyecto es esa medida entonces tenemos que ver muchas veces estamos adentro de una rueda de metodologías ágiles y necesitamos responder las demandas porque ya están en producción y necesitan tienen la campaña publicitar y tenemos que hacer unos testeos rápidos para validar el producto y tenemos que hacer test súper rápido y eso tenemos mucho tiempo por ejemplo yo tuve la suerte toda mi vida y espero seguir teniéndola de participar en proyectos UX sociales que son mis propios proyectos proyectos académicos donde la investigación puede durar estar seis meses investigando el modelo mental y otras veces en la industria que es para ayer entonces tenés que hacer test de guerrilla rápidamente iterar y el diseñador ya lo está entregando y lo subieron y ya o sea cada proyecto es un mundo y hay que adaptarse y depende mucho de lo que les digo el cliente si la academia es un mundo si uno lo hace más artesanalmente es otra cosa y otra vez la industria y depende también del proyecto el proyecto una intranet gigante para Electrolux que tienen que meterse 30 operarios no es lo mismo que hacer un diseño de algo simple que es una transacción o sea yo trabajé en la usabilidad de Wallah en un momento y nos tocó hacer mucha entrevista tecnográfica para corregir un botón de un botón de pago y era una entrevista súper rápida porque era bueno la competencia tiene un botón de pago pero vas mercado pago pero la verdad decide rápidamente iterar y hacer también muchas veces es de benchmarking porque uno hace test de usabilidad prueba y también va considerando la competencia y también como los modelos de negocios a veces son homólogos a veces es real rápido el test porque uno y aparte dependiendo también si está en alta en media o en baja lo que más da trabajo eso se los puedo asegurar me voy a dar la derecha seguro es testear en media porque cuando testeas en media es como cuando está la novia te estás probando el vestido de novia y está nerviosa y adelgazó y después se engordó y está todo como medio frank que está en media desde ahí da mucho trabajo lo mejor claramente es testear en alta o conoces al producto corriendo entonces te estés con usuarios reales o el prototipado iterativo rápido porque ahí vas definiendo la lectura de la información con una información piedigna la media es muy compleja porque tenés que diseñar un guión de test que decís bueno acá no porque todavía el html está roto entonces acá tenés que hacer un guión de test preparado lo que les digo es probar un un vestido de novia que está la sisa que se le corre no bueno depende perdón es muy depende todo no hay un tiempo para con esto que estás diciendo Lore si te doy la derecha pero también para ajustarme a algo que creo que es mejor no hacerlo o hacerlo en baja no hacerlo en baja siempre hacerlo claro hacerlo en baja por eso digo o sea en realidad frente a ese escenario es parte de lo que decía antes de la variable recurso o bueno pero la tengo en media o la tengo en baja si la tengo en baja la podemos hacer igual si lo podemos hacer igual y es mejor que nada es mejor que nada incluso yo he hecho algunos testeos a veces que tenían que ver con bueno eso no es un webinar de testeos pero con apelar a la creatividad de la persona o sea ni siquiera hacer que el usuario tuviese que dibujar o sea hay recursos todo depende de cuál es el objetivo cuál es la pregunta por eso siempre por eso me gustaba que quedara eso claro pero yo quiero hacer una aclaración Luis perdón que te interrumpo una aclaración que es importante en términos de psicología cognitiva vos no podés tener una persona tres horas probando algo no o sea nosotros tenemos quizás la pregunta también hay que contextualizarla un test de usabilidad más allá del modelo negocio el cliente el producto el estado del prototipo lo que sea también es importante saber yo no puedo tener una persona tres horas testeándola porque se cansa también hay un tema de psicología cognitiva que bueno una persona la haces probar una cosa que sabés que anda mal o que ya heurísticamente ya descubriste ciertas fallas y entonces no la podés quemar a la persona entonces el test el test en sí mismo más allá de todo lo que dijimos antes es una instancia que no puede durar más de 45 minutos porque el usuario se agota y ya empieza a decir pavadas también uno mismo también se agota porque es una instancia bastante exhaustiva estás escuchando a la persona estás viendo por dónde va estás observando tomando nota hay uno que modera uno que toma nota ¿no? es como que no es el tiempo del test también en sí mismo quiero aclarar esto porque la pregunta fue muy amplia también metodológicamente nosotros por ejemplo yo hago muchas veces una ronda de test de 6 personas tal y cual nos dice nuestro el Nielsen Spool que son nuestros guías en esto que dice con 6 personas te alcanza porque está altamente comprobado con 6 personas alcanza 5, 6 una tirás porque es error técnico con 6 personas pero uno mismo como investigador quedás exacto o sea y la persona también queda muy cansada entonces el tiempo del test en sí mismo también no tiene que pasar más de 40 minutos ¿Quieren que yo estoy muy intrigada que me estuve trabajando mucho para ustedes ¿Quieren alguno comentar algo sobre las heurísticas sobre el mapa de stakeholders piensan que estamos bien orientados como consultores para el mundo cripto ¿Tienen algo para decirnos de errores que hayan encontrado ustedes más allá de lo que nosotros vimos ¿Quieren contarnos alguna experiencia de un error fatal que ya han tenido? Así hacemos puente digo teniendo tanta gente avanzada en el mundo cripto me encantaría escucharlos Hola, hola voy yo con algún comentario o pregunta trabajando en una empresa de cripto han tenido problemas me imagino y como no han resuelto si se puede saber un poco más que cuando empiezas a tener productos dentro de tu plataforma que algunos son nosotros los calificamos como para usuarios early que es una acción lo más simple como comprar una moneda de cripto y después tenés para usuarios más avanzados empezamos a complejizar la plataforma y no sé si separar por un lado todo lo que es producto para un usuario avanzado y dejar por otro lado todo lo que es para un usuario que recién entra entonces me vino muy bien esto de primero convertir personas en usuarios después que esos usuarios sean clientes ese creo que es un principal desafío y qué ejemplo tienen ahí o cómo piensan abordar no sé si separar y tener 10 productos dentro de un ecosistema o no sé hay cómo encararlo muchas veces es un re desafío intelectual primero la persona convertida en usuario los usuarios fidelizarlo porque cada una de las instancias esas que se va compartiendo requiere de diferentes metodologías y dependiendo del modelo de negocio no me parece que habría que ver tu caso Lucas si querés cuando hagamos el curso podemos de hecho es nuestra propuesta que es tomar caso la idea es hacer el aprendizaje centrado en proyectos reales no lo dijimos eso porque esa es nuestra metodología de trabajo nosotros trabajamos como consultores solamente como docentes puros y duros o sea nosotros trabajamos con el aprendizaje centrado en proyectos reales cualquier caso que tengan ustedes los podemos desgranar y los podemos llevar a buen puerto analizando esto que acabas de decir que es súper interesante es un desafío tengo varios productos como hago para que arriben personas que se conviertan en usuarios el usuario tenga una buena usabilidad que le permita seguir haciendo reconversión y luego como hago para fidelizar a sus usuarios que se convierta en un cliente y después bueno analizar el modelo de negocio y como harías vos para que se convierta en cliente que le daría bueno vamos a trabajar con casos reales así que podemos tomar tu caso claramente yo tengo un ejemplo para contarte si querés Lucas por ahí no responde directamente a la pregunta pero por ahí es algo que sirve de referencia habíamos detectado que había clientes en la plataforma que tenían 10.000 dólares depositados y si querés había una tensión interna por una cuestión de recursos sobre todo de que es priorizamos más el desarrollo de una app o priorizamos el desarrollo de la web hay temas de seguridad muchas veces bueno había razones y había que decidir en función de los recursos entonces desde el área de investigación tomamos ese problema no era que vino ese problema directamente a pedirnos información pero como era un problema compartido dentro de la empresa dijimos bueno tomemos a ver si podemos aportar algo de información a ese problema para que en la mesa de decisión se pueda tomar la mesa de decisión posible con toda la información disponible eso creo que es lo que debe fluir naturalmente en cualquier lugar de trabajo que todas las áreas aporten información y la mesa de decisiones tomaba entonces nosotros hicimos entrevistas hicimos un análisis hicimos una investigación cualitativa agarramos el listado de todos esos usuarios que tenían 10.000 dólares en la cuenta e hicimos entrevistas y tratamos de desgranar de desmenuzar qué características comunes tenían cuestión que una de las características comunes que tenían es que nosotros hicimos 25 entrevistas de esas 25 20 usuarios con lo cual se habla de que puede ser algo que sea algo tendencioso para ese lado utilizaban más la web o preferían usar la web frente entonces bueno nos valimos de eso y dijimos bueno los usuarios que tienen aparentemente los usuarios que tienen 10.000 dólares en la cuenta prefieren esto antes que esto qué preferimos priorizar esa funcionalidad que es algo que ellos quieren mantener o no entonces tu pregunta me abre un montón de preguntas como bueno estos usuarios que vos decís que aparecen nuevos o que estas nuevas monedas o que ustedes quieren priorizar es una decisión de negocio en definitiva es una decisión que tiene tomar la compañía queremos apuntar para ese lado o para este otro lado apuntemos toda la información que necesitamos o que podamos para tomar la mejor decisión en ese punto es que nosotros pudimos acercar esta data desde el lado de investigación pero por supuesto hubo otras áreas que también acercaban información el área de ingeniería aportó algunas cosas el área de producto también aportó otras y ahí es cuando uno después puede estar más seguro sabiendo que siempre una decisión deja por fuera otras digamos eso es proceso natural pero bueno es diferente si uno tiene toda la información sobre la mesa tomar la decisión que simplemente tomar la decisión mirando las estrellas digamos por decir algo que sería contrario bueno eso nomás gracias ahí mientras que hay más pregunte aprovechen que estamos acá como decíamos con dos personas que tienen mucha experiencia con UX en cripto ahora Alisandro ya te damos para que puedas hablar le recordamos que por estar participando en el curso perdón del webinar tienen un 10% adicional adicional a todos los descuentos que el ONG ya ofrece si sos socio por ejemplo tenés un 35% de descuento y si pasas en Bitcoin un 5% más así que tiene este descuento por 48 horas para que se puedan anotar en el curso aprender UX en cripto para que tengan un poco de visibilidad de lo que van a aprender y de lo que van a ver ya no sé perdón ahí van a ser cuatro clases en la primera van a ver un marco teórico de UX en la segunda clase van a ver un Decor y Parte en la tercera también y en la cuarta una muestra de patrones UX para que puedan ir implementando y resolviendo algunas de estas cuestiones que van planteándose en esta conversación en este webinar en sus propios equipos de trabajo y después ver cómo pueden ir mejorando sus productos y servicios Luis adelante yo no Lisandro si si Lisandro la consulta por ir medio general porque no es ante una aplicación nueva que sea aplicación mobile y que sea de cripto hay dos cosas tenés que hacer test de adopción y de usabilidad primera adopción si hay un interés obviamente depende de lo que te pidan pero digo para algo más bien pequeño si tenés todos los recursos del mundo haces de todo pero algo tendrías que ver primero si hay interés de adopción y también después si hay una usabilidad si es usable nosotros le llamamos la prueba de concepto la prueba de concepto de una idea que a veces no tiene ni siquiera un prototipo y es empezar a indagar lo que decíamos antes la usabilidad adentro de la palabra usabilidad está la palabra útil antes de ser algo amigable tenemos que pensar si a la persona le va a interesar y ahí es cuando se compromete el modelado la prueba de concepto donde yo tengo que analizar bueno va a haber interés del mercado va a haber interés de las personas como imagino esos usuarios con esas ideas preconcebidas yo puedo hacer investigación etnográfica sin tener nada diseñado luego puedo empezar a prototipar en baja y empezar a probar la actitud de la información y todo lo que viene en escala hasta que los mismos productos viables pero la prueba de concepto claramente son insumos investigativos que hablan de esto si hay una necesidad a veces se tiene una mala concepción sobre el marketing yo tengo una buena concepción porque muchas veces el marketing si bien utiliza algunas técnicas medio fat food muchas cosas están buenas para hacer grandes sondeos de si va a haber una necesidad porque una cosa es artesanalmente ir con una idea y probar si respetan los patrones y eso va a ser posible de ser usado y otra cosa es pensar esta billetera en Argentina va a funcionar con esta propuesta bueno indagación 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 sin construir nada no sé si Luis me das la razón a mí de que las pruebas de concepto son como algo mucho más de campo que no requieren producto total pero también yendo a la pregunta si la pregunta Lisandro es ¿puede haber una plataforma que sea usable? o sea que sea fácil de resolver una tarea pero que la gente no la necesite sí puede haber entonces son dos campos diferentes o sea puede haber una necesidad que lo que esté disponible en el mercado sea todo tan difícil de usar pero la gente igual lo usa porque no le queda otra ¿entendés? y está la necesidad cubierta pero también puede haber una plataforma hermosa fácil de usar que performa muy bien pero nadie le interesa porque no no está cubriendo un problema que es del usuario necesito la usabilidad apunta a identificar este problema se puede perdón la usabilidad apunta a entender si es fácil de resolver una tarea pero por supuesto tiene que haber una necesidad concreta que tiene que estar identificada y tiene que estar queriendo resolverse quiero dar un ejemplo de hicimos una investigación para Natura Cosméticos porque Natura Cosméticos en pos de ser una empresa de RAC quería que personas con discapacidad pudiesen trabajar adentro de Natura en la intranet mismo encargando los productos y vendiendo los productos entonces bueno nosotros fuimos a hacer muchos testeos también hicimos muchos adultos mayores por dos motivos una porque los adultos mayores son testers ideales porque a medida que envejecemos portamos ciertos rasgos como el daño en el oído la vista la memoria cortoclasista y la circunstancia fina dañada entonces bueno son testers ideales por ese motivo y aparte porque eran usuarios naturales de estos que llaman las consultoras Natura que son como las vendedoras de Tupperware que le llaman consultora porque hay un tema de legislación laboral pero están trabajando para Natura bueno dicho esto empezamos a hacer testeos bueno y poníamos una el guión de test era recontra simple era encontrar la crema estrella era la crema de castaño que todo el mundo conoce de Natura cométrica bueno la findability era horrible no la podían encontrar nosotros terminamos hacerle el test eficacia cero eficiencia o sea tremendo también una engorra algunos la encontraban después de una hora y mismo como rescatando al usuario la satisfacción todas divinas divinas o sea pero ¿por qué? no encontraste el producto estuvimos media hora ¿por qué es tanta la empatía con la marca? tanto sienten que Natura les cambió la vida porque son gente que son clase media baja y son gente mayor y puede acceder y aparte con esta cosa que tiene la impronta Natura de RCE que no se aceptaba que va a personas con discapacidad con sillas de ruedas era tanta la empatía con la marca que a pesar de que era horripilante la findability no podían hacer nada lo quanti era menos 10 lo quali era bueno y mismo Facebook Facebook es horrorosa pero la necesidad de la gente de comunicarse o de machar estas plataformas de apps con estos modelos de negocio de cita me refiero que son insoportables que todo el tiempo son invasivas la gente tiene tanta gana de conocer a alguien que resiste y entonces lo que les digo en términos de patrones de usabilidad pero se quedan satisfechos porque al final conocen el amor de su vida pero resistieron un montón entonces siempre hay que hacer un análisis cualicuanti entonces cuando hay un nuevo modelo de negocio pensar ¿hay necesidad de este producto? bueno a veces va a primar como decía Luigi las ganas el deseo la necesidad de usarlo y después se van a se van a ¿cuánta gente resiste hoy? lo dirán ustedes que son usuarios muchos son avanzadísimos ¿cuánto de ustedes resiste la falta de usabilidad de las wallets y los exchange porque está interesado en ganar dinero? ¿cuánto de ustedes levante la mano el que me dice que no resiste o que no va con temor y que no tiene el roto muchos de los patrones nosotros decimos ¿cuánto están con temor de perder el dinero porque no hay no hay una ayuda para el error? o sea también asumamos nosotros como nosotros mismos nos metemos en ciertos modelos de negocio y resistimos porque estamos interesados en otra cosa entonces siempre hay que hacer esa sutileza de eficacia eficiencia satisfacción esa triada es todo el tiempo un juego no sé si respondí Lisandro respondimos a tu pregunta sí perfecto muchas gracias y la pregunta si están abiertos también para pequeños emprendimientos obviamente sí vamos a hacer una lanzada llamada cuando tengamos la cantidad de descriptos suficientes vamos a lanzar y se van a anotar los que quieren que trabajamos con aprendizajes en proyectos reales y les vamos a contribuir porque no trabajamos de otro modo nosotros entonces vamos a trabajar una tarde en el asador pero comercialmente también me imagino ustedes cotizan nuestros trabajos también obviamente nosotros trabajamos como consultores y con la ONG hoy estamos también trabajando como consultoría claramente pero adiós y solamente con empresas grandes o también con pequeños emprendimientos trabajan no yo trabajo con lo que te puedes imaginar he trabajado para Naciones Unidas y ahora estoy trabajando en un proyecto en La Villa 21 haciendo usabilidad nada o sea nosotros trabajamos para grandes chicos medianos cooperativas trabajamos somos consultores no importa buenísimo muchas gracias no a vos genial buenísimo alguien más que quiere hacer una pregunta alguna consulta nos quedan tres minutitos antes de despedirnos pueden aprovechar mientras tanto ahí que van pensando en una pregunta o la quieren dejar en el chat acá como bien están moviendo en pantalla la ONG tiene un montón de alianzas que apoyan a las actividades bajo distintos focos tenemos aliados tenemos media partner alianzas estratégicas y sponsors que apoyan el proyecto escuelas y bitcoin siguiente por favor también los invitamos a quien quiera conocer un poquito más de la ONG si alguno aún no la conoce compartimos acá las redes sociales estamos en ex antes era twitter instagram linkedin tiktok también nos pueden encontrar en spotify asimismo antes de despedirse lore y luis los invitamos a que puedan compartir y recordar las redes sociales donde los pueden encontrar donde los pueden seguir más allá de después de googlearlos que nos pueden contar bueno mi usuario creo que estaba al principio l de luis farfalini es el mismo en twitter es el mismo en instagram y barra l farfalini en linkedin así que disponible yo uso linkedin más que nada el youtube lo tengo medio muerto bueno el facebook ya quedó como en el cementerio pero linkedin uso bastante soy bastante activa me gusta me gusta genial buenísimo bueno desde mi punto de vista creo que mi opinión porque de una opinión no tengo un análisis hecho sobre lo que es UX en sí pero creo que es una herramienta muy potente para que cada uno de los proyectos en los que cada uno está los potencie creo que le da ciertas herramientas para generar una mayor adopción de esos servicios y productos que cada uno ofrece así que hay que verlo como una inversión creo que es muy importante también de que los usuarios se sientan contentos más allá de como decía Lore que por ahí algunos aspectos cuantitativos pueden ser negativos y unos aspectos cualitativos pueden ser positivos por la imagen de los de las empresas de los proyectos de las organizaciones también es importante también resolver y mejorar la parte cuantitativa para mejorar la experiencia del usuario y así y así los proyectos puedan crecer exponenciarse y llegar a los objetivos que cada uno se plantea así que bueno si no hay más consultas preguntas no sé si hay más aproveche este último minutito como para hacer una pregunta comentar reflexionar lo que deseen bueno si nadie más se anima si nadie me interrumpe les agradezco Luis Lore muchas gracias por el webinar que nos han compartido de este webinar va a quedar grabado está quedando grabado y después se va a subir al canal de YouTube así que quien quiera rememorar algunos de los conceptos que fueron brindados brindados pueden visitar el canal de YouTube de la ONG recuerden tienen un 10% de descuento adicional durante 48 horas para quien se desee inscribir en el curso que van a estar dictando Lore Betina y Luis que es Aprender UX en Cripto recomendado súper recomendable para sus equipos de trabajo para sus proyectos para quien conozca que tengan un proyecto en Cripto también sugíranlo y bueno hemos finalizado por el día de hoy muchas gracias nos vemos en el próximo webinar nos estamos viendo muchas gracias chau gracias chau